Hola, les saluda el Pastor Edwin Escobar del Tabernáculo de Hollywood y en esta ocasión quiero compartirles cómo surgió nuestra iglesia acá en esta ciudad. En primer lugar, quiero decirles que en ocasiones Dios utiliza circunstancias complejas o difíciles para que cumplamos sus propósitos o nuestro llamamiento. En mi caso, nuestra iglesia, la última que pastoreamos es el Tabernáculo de Zapotitán. La dirigimos por 13 años y yo era del sentir, igual como nuestro Pastor General, fundarla y morirme ahí. Pero acá en esta ciudad vine a cumplir un versículo de Isaías 55.8 porque tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos mis pensamientos. Pasamos tres meses difíciles, puertas cerradas, sin trabajo. Vinimos en un tiempo muy difícil de una de las peores recesiones que ha tenido Estados Unidos. Un amigo me invita para irme para Virginia, al igual, sin resultados. Y una mañana llegamos delante de Dios diciéndole que me mostraba cuáles eran sus planes y propósitos. En mi lectura diaria me llevó a la pesca milagrosa y le pregunté a Dios qué era lo que quería. En El Salvador me querían matar. En Los Ángeles no me salía ninguna clase de trabajo. Le dije, voy a regresar a Los Ángeles y si en 15 días no me das trabajo, yo entenderé que me estás mandando de nuevo a mi país. Luego también le dije que me iba a poner a servirle. Buscamos una iglesia donde congregarnos. Empezamos a servir, pero lastimosamente se empezó a surgir el famoso celo ministerial. A mi esposa y a mí nos echaron de esa iglesia, nos cerraron las puertas, pero eso más lejos de crear raíces de amargura, creo que me di un tiempo para orar y pedirle a Dios qué era lo que quería también con esa situación. Y fue así como Dios puso en mi corazón el pensar que mucha gente andaba buscando un verdadero tabernáculo acá en Los Ángeles. Y ese fue mi mayor desafío. Pedimos la autorización al Pastor General, a quien le agradezco infinitamente por creer en este proyecto. Quien nos dio el aval, no iniciamos nada sin su autorización. Pues ya con el Pastor Junior nos conocíamos bastante. Él de él siempre nos ha brindado su apoyo, siempre ha creído en el tabernáculo de Hollywood. Y a nuestra hermana Patty de Rivera, que también nos ha mostrado su apoyo y un gran cariño. Y nuestro mayor desafío ha sido siempre ese, que nuestra iglesia central se sienta orgulloso, que se sienta orgulloso de este tabernáculo aquí en esta ciudad. Estamos siguiendo el mismo modelo de nuestra iglesia central. El amor por el pueblo de Israel, la ganada de almas, y lo que nuestro Pastor Junior ha inyectado en esta generación, el trabajo social. Les pedimos siempre sus oraciones y que Dios siempre respalde este ministerio. Adelante, no se rindan, tienen que estar siempre en el centro de la voluntad de Dios. No es el lugar donde ustedes quieran estar, es donde Dios los quiera llamar, porque ahí van a gozar de su respaldo, de su provisión, y sobre todo van a ensanchar el reino de los cielos. Sigamos hasta lo último de la tierra. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.